¡Muy buenas a todos! Chicos y chicas, soy Spartan y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¡Oh yeah! ¡Sí señor, chicos! Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en este vídeo vamos a hablar sobre skins personalizadas en Minecraft de consolas. Tanto para PlayStation 4, Xbox, PS Vita, Wii, etcétera, etcétera. Bien, chicos, estaréis viendo un poquito fotos de... ...imágenes un poquito de skins que vienen ya o que nos dicen, bueno, podéis comprarlas por este precio. Así que os voy a proponer una idea, ¿vale? No solo a vosotros, sino a 4J Studios. Sé que esto no va a llegar muy lejos, pero con el apoyo de todos puede que algún día lo metan. Así que esta es mi propuesta, esta es mi idea y creo que al final lo conseguiremos y podremos conseguir que metan skins personalizadas para Minecraft de consolas. Sí es cierto que hay algunos rumores por ahí de que puede que lo hagan dentro de un futuro, pero bueno, como siempre, aún no se sabe. Así que chicos, bueno, estamos aquí en Minecraft de Windows 10 Edition o Pocket Edition, ¿vale? Que sería la misma plataforma. Pero bueno, estamos aquí con mi perfil de Minecraft y bueno, simplemente mi opción sería... Pues imaginaos esto que sea el perfil de Minecraft de consola y en skins podríamos ir directamente en... Sería tienda, por ejemplo. Bueno, estos serían los skins personalizados. Y iríamos aquí, ¿de acuerdo? Bien, aquí tendríamos todos los skins packs de pago que estarían muchísimo mejor que el nuestro. ¿Por qué? Bueno, pues por ejemplo el nuestro no podríamos hacer cosas tan espectaculares como... Bueno, este no es que sea súper espectacular, pero esto es súper espectacular. Este está también muy bien. Este es una risa. O sea, ¿qué narices? Este es una maldita risa. Bueno, esto creo que sí que se puede hacer y este también se puede. Son cosas súper, súper chulas que podrían hacer eso, ¿no? Podrían meternos skins de pago especiales como estos, ¿vale? Skins en los cuales tienes cositas especiales como, por ejemplo, cosas que sobresalen y cositas así que le dan un toque espectacular. Skins más altas. Bueno, ya sabéis la idea, ¿no? Que ellos sigan metiendo skins de pago, ¿de acuerdo? Con cosas especiales, ¿de acuerdo? Este es una auténtica basada. O sea, este es precioso, pero precioso. ¿Vale? Que sigan metiendo esto. Pero que nos dejen la opción de personalizar nosotros a Steve y a Alex. Es decir, a estos dos que nosotros podamos tocatearlos como nos dé la gana. ¿Cómo funcionaría? Bueno, pues yo tengo en Windows 10 este que sería mi skin, ¿de acuerdo? Sin la capa, una pena, pero solo lo tengo en consola. Y pues simplemente le daríamos a nuevo aspecto y a través de un USB o un disco de... Simplemente un disco duro externo. Iríamos aquí y accederíamos al disco duro externo, ¿vale? Creo que no lo estáis viendo, pero bueno. Simplemente abriríamos las carpetas y aquí pues directamente escogeríamos nuestra skin. Y ya estaría. Abrir y aceptar. Ya veis, o sea, súper sencillo sería mi propuesta. No creo que sea tan difícil simplemente hacer, pues sí, una vez que tengas un USB o incluso se pueden tener imágenes, si no recuerdo mal, en algunas plataformas, en Minecraft y PlayStation 3, si se puede. O sea, simplemente un nuevo aspecto y nos hierva a imágenes de nuestra consola. Y ahí escogeríamos nuestra imagen PNG. La verdad que creo que sería una auténtica pasada. Y creo que es algo que puede que lo haga, pero tenemos que luchar todos, entre comillas, lo de luchar obviamente, para que nos lo metan. Ya sabéis que tenéis mi Twitter abajo y pues para acceder a 4J Studios es muy sencillo. Simplemente ponéis en Twitter 4J Studios y directamente ahí le podéis poner lo que queráis. Obviamente siempre con respeto y en inglés, al ser posible. Obviamente en español también lo pueden traducir a ellos, ¿no? Pero si está en inglés, mejor. Y pues chicos, hasta aquí sería mi propuesta, ¿vale? Mi idea, mi forma de querer que sean los skins en Minecraft de consola. Y creo que sería algo súper sencillo, ya veis. Puedo tenerlo, ¿vale? Hacer que cuando juegue online solo yo vea mi skin y la gente me vea como Steve o como Alex. ¿De acuerdo? Hacedlo. Me da igual. ¿Vale? Me da igual. Simplemente quiero tener skins propios. ¿De acuerdo? Skins propios. Obviamente, yo no me veo afectado. Por ejemplo, sí que cambiaré algunas cosas de mi skin. Como quizás el color de la capa o algunas cositas minoritarias. Y bueno, pues simplemente. O sea, algo más. Le pondría un poco más de ropa. A veces en invierno, oye, en los días más de frío hace frío. O sea, quiero decir. Las cosas como son. Pero creo que sería algo espectacular. Además que, bueno. Algún texture pack más, obviamente. Bueno, pues ya sabemos todos que hay poquitos. Y estaría muy bien que metieran algunos más. No tanto realistas. Pero sí como Minecraft. Pero un poquito más como el Fightful. Y bueno, chicos. Espero de verdad que os haya gustado este vídeo. Me podéis dejar en los comentarios cuál sería vuestra propuesta. Igual tenéis la misma idea que yo. O quizás directamente ni de pago ni de narices. Simplemente esto. Así que ya sabéis. En los comentarios me podéis dejar cuáles serían vuestras mayores ideas. Y nada. Si os ha gustado. Dadle a like. Suscribiros. Y compartir el vídeo con vuestros amigos. Soy Spartan. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!